¿Qué tal Skilovers? Bienvenidos un día más a la pista de nieve de Madrid Snowzone. Hoy os vamos a explicar cómo se debe esquiar más correctamente de lo que ya lo hacéis. Esquiar mejor o más correctamente significa hacerlo de una forma más precisa, evitando movimientos innecesarios, corriendo los menores riesgos posibles y aprovechando al máximo el material moderno existente que nos permite disfrutar. Más y mejor con un menor esfuerzo. Aspectos importantes a mejorar. Ejecutar los movimientos dinámicos y sincronizados. Llevar una posición de semiflexión a lo largo del viraje, excepto en el cambio. Mantenerse en una postura equilibrada, centrada y relajada. Presionar más el esquí exterior para evitar desequilibrios. Dejar que los esquís trabajen, ya que la curva debe durar su tiempo. No forzar necesariamente los virajes. Vista direccionada hacia donde vamos a girar con la periférica puesta por lo que nos pueda ocurrir. Y como norma general, el cuerpo mirará hacia las espátulas, pero ligeramente escorado, hacia la máxima pendiente. Y ahora que ya tenéis más claro cómo se esquía mejor y por qué, nosotros nos despedimos ya. Hasta la próxima semana.